We don't need no thought's control No dark sarcasm in the classroom Well, no era tan así el tema de que eran discutidas completamente separadas Porque Alemania y específicamente Berlín era una misma cultura Lo que pasa es que en esos 28 años que va a durar el mundo Hay todo un proceso propagandístico como lo plantea Ingencia y como lo dijo el profesor Raimundo Donde se intenta construir ese estado socialista Pero que de alguna forma está en sintonía con toda la dinámica a nivel global Y en la medida en que se va desmoronando toda esa estructura comunista Por supuesto va a caer también lo de Alemania Y claro, es una de las grietas que de alguna forma Eso que se aseguró de esos 28 años es una de las grietas que todavía se mantiene Porque incluso ahorita en el proceso político actual de Alemania Hay como esas dos Alemanias pero que no sabemos al final en qué va a terminar Una vez que termine la señora Merkel en su periodo de gobierno Porque la dinámica que se ve es prácticamente lo que se llama en otras partes del mundo Como ha pasado en México, en Estados Unidos o en la misma Inglaterra Pero volviendo a tu pregunta inicial En el fondo, en el fondo a nivel cultural yo no veo una separación de Alemania Sino esta especie de intento de que sean dos cosas distintas pero en realidad no lo son No sé si el personal del mundo puede agregar algo más No, bueno, yo lo que veo es que la reunificación de Alemania es la reunificación de Europa O sea, eso era una necesidad Inclusive no dependía de un individuo Eso iba a venir Más tarde o más temprano Las presiones internas que se generan dentro de las sociedades afloran Entonces yo no veo desde el punto de vista de la génesis O por lo menos el movimiento interno de las personas Dos Alemanias Ahora a nivel político y a nivel social Hay algunas diferencias bastante marcadas Inclusive, porque bueno, por supuesto hay añoranzas O sea, cuando tú desarrollas 10, 15, 20, 28 años de vida Vas a un sistema y de repente te toca Te aplican la aplanadora Evidentemente eso no va a ser fácil Inclusive se consiguen entrevistas Dentro de algunos alemanes que añoran la RDA Y es un poco lo que se trató de hacer en Yalta cuando agarraron Y dijeron, mira ya va Hitler no es, ¿cómo es que se llama? No es solamente Hitler O sea, Hitler vino apoyado por una serie de personas Y nosotros tenemos una experiencia vívida O sea, es decir, aquí mucha gente habló de Chávez Chávez murió y igualito siguió el chavismo ¿Me entiendes? Y eso fue un poco lo que se trató de preservar en Alemania Desde la visión de los aliados De decir, bueno, mira ya va este monstruo, no lo podemos hacer crecer Y yo creo que en esencia en la actualidad Para el tema alemán Por supuesto persisten muchas miradas Muchas perspectivas Pero en lo personal creo que es imposible Y es indetenible la unificación de Alemania Y por supuesto siempre existirán añoranzas por ahí Y tú podrás sacar pinceladas por aquí o por allá Pero eso no lo puede detener nadie ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si me gustaría saber su opinión acerca del papel duro En los medios de comunicación, la televisión, la radio Ese tipo de procesos que marcaron la historia pues Porque yo lo viví y yo lo escuché radio Radio Francia por otra cosa Cuando el primer primer de realidad es que podía haber repugado Es una pregunta interesante Yo incluso me entero de la caída del muro de Berlín A través de la prensa Específicamente a través de Últimas Noticias Y el Universal Yo vivía en ese momento un pueblito del oriente del país Tenía 17 años Y me enteré de ese hecho A través de la prensa Específicamente de estos periodistas Y creo que de alguna manera eso quedó Yo no pensaba estudiar esto En ese momento Y por supuesto los medios de comunicación van a jugar un papel importante Porque si no es por esa entrevista que es transmitida Y prácticamente se propaga la información de inmediato Como la pórmula Quien sabe que hubiese ocurrido si no era así Y por supuesto la prensa y los medios de comunicación En lo que es el siglo XX y el presente Es una fuente imprescindible para el estudio de todo lo que tenga que ver con el ser humano Y por supuesto para este hecho es importantísimo Por eso mi experiencia se titula también Su titula es Divaganza en torno a la prensa, imagen y la libertad Luego vamos a ver las imágenes Bueno, Gorbachev dentro de los planteamientos que tenía la perestroika Y su perspectiva de las NOV Estaba que había que darle libertad Y entonces uno de los elementos que empezó a ocurrir en el año 88 En todo lo que era el bloque soviético Es que se dio apertura a todas las emisoras de radio Algunas de televisión Los noticieros Eso no era, para lo que era la sociedad soviética Eso no era algo normal O sea, no es como ahorita pues Que nosotros agarramos y CNN y esas cosas No, eso no funcionaba así Entonces claro Yo creo que los medios de comunicación fueron determinantes En las perspectivas La música fue un elemento significativo Y que bueno, merece un estudio aparte En todo lo que fue el proceso de percepción De los jóvenes Con relación a la libertad O sea, porque la música fue permeando En el sentimiento de los jóvenes De aquel momento Y eso les llegó básicamente por la música Y por supuesto Los medios de comunicación Entonces yo creo que sí Sofraron determinantes En todo este proceso ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y no es lo real O sea, y se habló mucho De la caída de las ideologías Y yo creo que el problema está en nosotros Y que no aprendemos Y claro, o sea Hoy en día me dicen ¿Cuál caída de la ideología? O sea, yo creo que yo estoy por eso Porque volvemos a montar A montar otros mudos Y volvemos a prohibir las ideologías Que no aprendemos Justamente mi trabajo va En esa dirección Que el hombre El hombre gociente Por lo menos lo siguiente No vamos a meternos en otro En camisa de ese bar A hablar de otro sitio Porque sería ya exagerado Pero por lo menos lo siguiente Desde el renacimiento para acá Como lo planteaba mi trabajo La idea era usar la razón Y el sentido común Entonces uno se pregunta ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está? Porque incluso Si nos podemos analizar Lo que El mismo proceso De la segunda guerra mundial ¿Dónde estaba la razón allí? Había razón Pero ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado por ejemplo Con el caso de Cuba? ¿Dónde está la razón? Estados Unidos actualmente ¿Dónde está la razón? Entonces Algo está pasando Y Muy bueno tu comentario Gracias por No sé si Bueno Dos excelentes Digamos Ponencias El profesor Raimundo Enfocó En su visión De Nuro Y un poco En lo que él es Un deportista Destacado En varias ramas En el país Y el profesor Pues Digamos Intentó Enfocarlo Un poco más Hacia Cómo lo vieron Los medios Cómo la parte histórica Aunque tengo que reducir Algunas cosas Por razones de tiempo Esto es un tema Que es importante Debatir Porque hay cosas Que nos tocan Un poco por la idea Socialista Y cómo Esa idea Se va configurando ¿No? Imagen En una región Tan Donde los adverentes Son tan prácticos ¿No? Yo creo que Una de las cosas Que Que Es interesante Analizar Es un curso Después del muro ¿No? Cómo esa sociedad Logra Este Poco a poco Ir uniendo Lo bueno y lo malo De ambos mundos Y construirse ahora En una de las naciones De mayor crecimiento Del mundo Incluyendo La mejor de Europa ¿No? Y cómo logra Este Soportar Sus dolores Sus males Y transformarlos En Cosas positivas ¿No? Porque Es un poco Como 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 Rimundo decía Este La costumbre Parece que alguna vez Se puede más Que la misma razón No sé si es Pablo O un científico Hacía un Un psicólogo Un científico Hacía un Un experimento ¿No? Ponía Este A dos Dos cajas de pollitos ¿No? Entonces A unos pollitos Les daba alimento Y eso Y los pollitos Iban a comer En el alimento A los otros Solo les daba Periodicamente Los pollitos Que tenían la libertad De comer Este Cuando venía Cuando venía la persona Ni lo miraba Porque bueno Ellos estaban satisfechos Con sus necesidades En cambio El que Los alimentaban Periodicamente Identificaban de una vez Entonces pareciera que A eso apuntan Muchas cosas Hacernos la costumbre De que necesitamos Cosas Para que después Nosotros necesitemos Y por allí Abrir un camino A la ideología Y a toda la Digamos Las situaciones Que tienen que ver Con Con el ser humano ¿Tú querías Preguntar a mí? Sí, bueno Yo Más que el pregunta Era que quería compartir Más que no Permite que tú Y compañero Sobre El medio de comunicación Y claro Se me va a caer La cédula Yo lo reviví Esa época Y era un pequeño Fue un año Que yo no le puedo Referir O sea Es un año O sea Fueron muchos eventos Entonces Para empezar En Venezuela En cada caso Entonces claro Está la imagen Ustedes se pueden A lo mejor Acordar De aquel individuo Con una red encima Por la calle Los Distrito Y bueno El sitio de carácter Que estaban siendo Vandalizados Etcétera Y Posteriormente Ese mismo año O sea Vemos Los de Tain Man Man Y la famosa foto De aquel joven Parando A una plaza Parando a un tanque Y luego Tenemos también Ustedes Los informativos Poden decir Nacimiento De la W Que es la Obviamente La manera De navegar En internet Luego De aquel mundo De Berlín Las famosas Imagens Y la gente En Alemania Comiendo Cambures Cambures Que a lo mejor Eran Votados De nuestro País Y finalmente Ya empezando El año Siguiente Estaba La gran crisis Que tuvo Margo Con el Poltax Entonces Todos Estos Efectos Que nos Hacen Preguntarnos Bueno Que al Caso En Venezuela Una crisis De un sistema Democrático Llaman El ingreso De China O la Relación A un sistema Íbrico O sea Capitalista La W Bueno La nueva Revolución Informática El Uber Berlín Bueno Ya Lo que hemos Conversado Y El Poltax Era El Neonioranismo Cuestionado Entonces Un año Muy Muy Conucionado Y yo Lo que Lo puedo Referir Es lo que Estamos viendo Actualmente En América Latina Y Estamos viendo Que De lado De lado De 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 Se Están Presentando Una serie De Fortunamientos Que se Está Realizando Y eso Hace a Mí Acordar De Ese Año 1981 1990 Esa Esa La reflexión Que Bueno Aquí ¿Alguno Otro Cerramos Aquí En En El Caso De Se Acabó El Muro Más allá De La Fronteras Que Existen Entre Países Y Los Limitantes Que Puedan Existir De Un Mexicano De Estados Un Un Africano Del Norte Entra A España O Entra Por Italia Yo Creo Que Realmente El Muro No Ha Caído Porque Quien Quien Levantó El Muro Fue La Ideología Comunista Y Si El Comunismo No De Existir Obviamente Esa 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 Siempre Va Estar Latente En Lo Que Es La Sociedad Y ¿Qué Me Quiero Referir Con Esto Mientras En El Año 1989 Se Descarraban Unión Soviética En China Empezaban La Reforma Anti Mao Zedong Y Venía De Ano Zampi Con Una Sede De Reformas Que Llevaban A China A Un Modelo Económicamente Capitalista Nosotros En Punto De Latino América Creo Que Nosotros Nos Llegaron Los Coletazos De La Modelo De Berlín La Reforma China Y La Caída De Unión Soviética Como Tal En Este Momento Y Lo Digo ¿Por qué? Porque Después De Treinta Años Hoy Nosotros En Latinoamérica Vemos Como Países Como Colombia Chile Incluso Venezuela Entre Otras Partes Ven El Socialismo El Comunismo Como Una Salvación A La Sociedad Siendo Que El Comunismo Si Es La Idea Más Perigrosa Que Puedo Existir Porque Es la Que ha Aniquilado Más Ser Humano En Historia Incluso Más Que El Nazismo Y Aparte De La Que Le 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 Coloca Más Restricciones Y Más Trabajas A Las Personas Para Ser Libres O O Una Persona No Entonces Una Persona Hoy En Latinoamérica Piensa Que Es Una Salvación Ahora Yo Quisiera Saber Por Que Latinoamérica Las Ideologías Tan Tan Malas Como Esas Llegan Después De Tanto Tiempo Y Por Que La Vemos Como Una salvación Excelente Esa Intervención Lo que pasa es que Hay un problema De inequidades Mientras que Las Entes Latinoamericanas Y Eso Tiene Que Con La Visión Que Las Entes Latinoamericanas Tienen Del Poder O sea Del Del Mantenimiento Del Poder Uno De Mucho Es Uno De Los Graves Problemas Porque Cuando Latinoamérica Se Acerca Al Poder Se Acerca Es Para Preservarlo Y No Bajo Un Es Es De Corto Plazo Que Es Lo Que Estamos Viendo Pues De 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 La Primera Dama De Chile Que Dice Una forma, a veces tan ingenua, oye, ¿será que tenemos que repartir nuestro privilegio con esta gente? Lo cierto del caso es que mientras lo que el sistema del capital ha llevado un proceso, lamentablemente, de romper ciertas normas que son básicas, independientemente que usted tiene un sistema socialista, capitalista, ¿qué es esto? Usted tiene un límite para la atención de la ganancia. Lamentablemente, a partir de la crisis del 2008, producto de que los sistemas de acumulación de capital han generado una desvalorización de lo que son las monedas. Entonces, la única forma, la forma que han encontrado ha sido la pauperización laboral, que todas las conquistas ganadas desde finales del siglo XIX, incluso en la famosa época que va desde 1930 hasta 1960, en la cual, y no hablemos del sistema comunista, hablemos de todo ese proceso que permitió el desarrollo de los Estados Unidos, donde logró los mismos niveles de excelencia en cuanto a que la persona pudiera hacerse propietario, y digo propietario en el sentido de que pudieran comprar un cargo, pudieran comprar una casa, pudieran tener su propio negocio. Lamentablemente, a partir de 1970, con el primero, ¿por qué? Por los procesos de desaceleración económica, han hecho que la sociedad capitalista, lamentablemente, empiece en el común a perder privilegios comunes, cosas de la cotidianeidad. Eso ha hecho, que ideologías de otra índole generen una tentación, porque si usted le dice, bueno, mira, pero yo estoy en el momento y esto no me está cumplaciendo. Se debe básicamente a eso. Lamentablemente, lo que vemos en el 2019, ya en el 2008, se sabía. En el 2008, yo me acuerdo siempre, con un economista, de otro se me dijo, mira, aquí están, ven, pauperizando el salario, jornaje, 12 horas, jornaje, 16 horas. Creo que todos tenemos algún amigo, un familiar en el extranjero. ¿Qué nos dicen de Chile? Yo tengo compañeros de Chile, dicen, sí, Ricardo, vos conseguí esto, tienes que trabajar a 12, 16 horas. De repente, para un venezolano, que no tiene deudas, es magnífico, porque tiene como acumular capital, capital. Pero el chileno, por medio, lamentablemente, tiene un problema, que es que tiene que absorber una deuda, porque toda su educación es paga. La educación a partir del bachillerato es paga. Y eso se forma a través de créditos educativos. Por supuesto, por lo general, un universitario chileno promedio tiene que pasar 10 años pagando ese crédito educativo. Es ahí una de las tantas causas de por qué el sistema de capital está en prisión ahorita, porque ha debasado, porque ha... Es como... Hay un pacto de palabras que lo ha... ¿Cómo se llama eso? Que lo ha roto. Y por eso ven esas crisis. Por eso esa tentación que ven de repente, no, vamos a abrazar un comunismo, un socialismo, pero es por eso. El sistema de capital tiene que reformularse. Y eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que cuando usted reformula son cosas traumáticas. Gracias por la invitación.